Y que está en frío siempre en 100urbanos.net, esa es la página que te mantiene al día. Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando. Esas son las páginas que te tienen al día, no gusto. Hermano, mire, usted me dijo a mí que tenía unos datos muy fuertes sobre la salida del DJ, de uno de los productores del Armin. Dígame eso, porque usted no me lo quiso decir por teléfono. 100urbanos.net No, gente, estoy llamando para eso, para darle detalles, fuentes oficiales. Ay, yo. Ayer estuvimos habitando aquí con Crazy, donde él anunció su salida del Armin. Eso, SobritaMusic.net Entonces también el DJ se fue con él, DJ Kukitrun también salió del Armin. Pero lo que muchos no saben fue que si hubo un chiquete, Kukitrun abandonó el estudio donde graba el Armin. 100urbanos.net No, pero yo no creo que el lápiz no le esté pagando a ese muchacho. Buscándose muchos, muchos, muchos miles de dólares y lo ponen las piernas, se tira fotos, la sube para Instagram y no tiene para pagarle a ese productor que le está haciendo todo el tema. Bueno, hermano mío, esos son los detalles, Kukitrun sale de producir a los artistas del Armin por falta de pago, ¿me entiendes? O sea, los ingresos monetarios, no sé si, ¿qué tipo de acuerdo tenía con el Armin? Simplemente tengo esa información de que no se lo estaba cumpliendo con lo cometido, al igual que también hay artistas. 100urbanos.net Podemos decir que el Armin se está desbaratando, señor. No, 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 espérate, cuidado con lo que tú estás diciendo, ahorita te caen encima Jotigre diciendo que eso es mentira, pero, pero, está diciendo unas declaraciones muy fuertes, sosobrita. Espero que te voy a decir una cosa, espero que sale el Armin progresa, si no mira buloba. UsoSobritaMusic.net